¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos amigos a Fragancias en la Patagonia. El día de hoy, como viste en el título, ganó en la encuesta que hice en el Instagram este tema. ¿Cuáles son en este caso? Son nueve. Nueve perfumes, top nueve perfumes con más cumplidos del año, con más cumplidos, más halagos, más preguntados este 2023. No voy a hablar solamente del típico cumplido que te puede dar, no sé, tu pareja, la chica con la que sales, sino que, en general, perfumes que te comentan qué rico huele tu perfume, que te llegan a preguntar qué perfume es, que a veces te reiteran, wow, qué perfume más bueno. Todas esas circunstancias, hechos que se producen de repente al preguntarte qué perfume estás usando, van incluidas en esto. Así que nueve perfumes fantásticos que te paso a mostrar inmediatamente. Con el número nueve, un perfume que me vas a retar, me vas a llamar la atención, te vas a enojar porque este perfume no se encuentra en Chile en este momento, está muy difícil de conseguir. Jean Lowe Immortal, de Miss On Alhambra, este perfume árabe, que en un principio a mí no me gustaba mucho porque lo encontré un poco artificial. Esto es un dupe, es un clon de la inmensité de Louis Vuitton. No se parece tanto, este tiene su camino propio. Es un perfume, obviamente, basado en la nota cítrica del pomelo, con notas acuáticas, con ambroxan. Es muy fresco, este es un poquito más mentolado, te diría yo. Es más, se hace sentir mucho más, es más sintético, evidentemente, pero se siente muy fuerte. Este perfume, típicamente me preguntan, cuando, por ejemplo, yo al gimnasio, cuando he llegado al gimnasio, las personas que trabajan ahí, normalmente preguntan y te dicen, oye, dejaste invadido de tu perfume y cada vez que vienes, dejas invadido de este perfume. Y es este. Normalmente, cuando voy al gimnasio, antes de comenzar el ejercicio, llevo puesto este perfume y llama la atención. Es un perfume que me han preguntado muchísimo varias veces qué perfume es y, obviamente, huele extremadamente bien. Y te comento también que en situaciones de deporte se desenvuelve muy bien, como que se expande muchísimo, muchísimo más. Con el número 8, un ADN que me encanta. Voy a traer su raíz principal, que fue el creador del ADN, que es el original Tiger de Bulgari. Las gemas de Bulgari Tiger. Este perfume, este ADN, que igual un poco el anterior tiene esto, también esta parte pomelo, en este caso más amaderado, un poquito más verde con ambroxan. Este perfume es un perfume fantástico, creado por Jacques Cavalier por allá por el 2016. He hablado bastante de él. Y este perfume, como sus clones, tales como Turati Blue o como Alkiam Silver de la Tafa, por ejemplo, que son los que más he probado, toda esta base aromática da mucho halago. Me han llegado a preguntar qué perfume estoy usando e incluso me han llegado a decir, tu perfume huele novedoso, como que huele algo distinto. Y efectivamente tiene muchas razones ese comentario, porque este tipo de formulación fue creada a través de este perfume, creó un ADN nuevo y está siendo súper clonado. Esto, yo he dicho entre mis amigos, también en los foros, he dicho que este es como el nuevo Aventus, ¿no? Finalmente es como un ADN a imitar. Y me alegra porque es un rico, rico perfume. Lo uso muchísimo. Este ADN, digamos, es el principal y sus alternativas y dan muy buenos resultados. Con el número 7, no podía faltar y sigue cada vez que lo uso. Más de algún cumplido, sobre todo por la estela que genera. Este es uno de los perfumes de mejor estela de mi colección, el clásico Low Desey Purón Desey Millas. Este es un perfume que, yo siempre he dicho, este fue el perfume que me conquistó para empezar a coleccionar. El que me volvió loco, loco, loco fue este perfume. Y déjame decirte que, así como a mucha gente le ha dado buenos resultados, a mí impresionantemente me da buenos resultados. Es probable, es muy probable, que este perfume, no en todas las personas quede igual de bien. Pero este cítrico del yuzu, con este flor de loto, tabaco, una parte más acuática también, tiene un tono tan propio y tiene un desenvolvimiento tan agradable. Tiene una estela tan rica este perfume. Que bueno, finalmente esto es una obra de arte que da muy buenos resultados. Que te preguntan qué perfume es. Y lo bueno es que aquí en Chile no es un ADN demasiado masificado, como podría ser Acqua di Gio, por ejemplo. Esto es mucho más distinto. Es un aroma que no se huele en todas partes. Es ya un clásico y sigue dando buenos resultados. Así que, halagadísimo, el Low Desey Purón Desey Millas. Con la 6, un perfume que también, sobre todo haciendo deporte, en situaciones así, donde hay calor y se expresa en lo fresco que es. Me han preguntado por él. Office for Men de Jeremy Fragrance. Este perfume, increíblemente bueno. Hay gente a la que no le gusta. Hay gente que me ha dicho que no le gustó, que no le rindió. Esto a mí me rinde espectacular. Y es un perfume, a lo menos este batch que yo tengo, que debe ser 2020 más o menos. Este perfume es un perfume que, como yo siempre he dicho, este es un verdadero Frankenstein que hizo Alberto Morillas. Porque integró cítricos, integró en Broxane, integró en Bargris. Y la bergamota, el cítrico que está aquí presente, junto al almizcle, sobre todo el cítrico, tiende a parecerse un poco a lo que es la piña. Entonces es un ADN entre Aventus, entre Versace Purón, entre Savage. Es una mixtura de estas fórmulas exitosas que han habido en la perfumería. Y por eso ese éxito que está en esta fragancia lo transporta a su uso. Es un perfume que te da cumplido, que genera muy buenos comentarios. Así que no lo podía dejar fuera porque además me rinde bestialmente. Me han preguntado qué perfume estoy usando. Eso es muy agradable. La gente como que se sorprende con este perfume también. Y eso me encanta. Office for Men. Con la 5. Un perfume chileno. Un perfume de una casa chilena que se llama Uchelo Noturno. Que yo ya lo he destacado este perfume hace varios videos atrás. Y este en particular ha sido el que más me han preguntado qué perfume. Un perfume novedoso por donde lo mires. Una conformación muy original. Esta línea de perfumes de Uchelo Noturno. Que tenemos uno, el que viene ahora. Y Venganza son perfumes elaborados por el gran Edgar Pastor. Pastor Fragrances está detrás de todo esto. De este gran trabajo. Y en este caso Villano. Es para mí de los tres de los que he probado. Aunque Venganza lo tengo hace muy poco tiempo. Pero Villano verdaderamente es el que más me han preguntado qué estoy usando. Sobre todo lo utilizado en salidas nocturnas. Y es un perfume distinto. Porque es un perfume lleno de notas. Lleno de acordes muy variados. Fusionados en una misma botella. Tiene una salida entre fresca. Un poco cítrica. Tiene como grosellas cítricos. Después en puntos medios tiene algunas flores. Es un tanto floral. Tiene una sensación como de iris de repente. Y de fondo tiene esta parte abatonca, cuero. Estas típicas notas nocturnas. Que cierran la fragancia y la hacen muy completa. Fresca en la salida. Pero con esta parte un poco acuerada. Un poco nocturna. Efectivamente transforman este perfume. En un perfume misterioso. En un perfume potente. Que dura muchísimo. Y que llama mucho mucho la atención. Es un perfume muy muy agradable. Que te van a preguntar qué estás usando. Así que mira, para ubicarlo anda a la página Duchelo Noturno en el Instagram. Habla con ellos. Porque están produciendo buenas fragancias. Y que efectivamente, como te digo, llaman la atención por lo novedosas que son. Con el número 4. Aquí una petición especial. Todo aquel que sea hater de esta fragancia. Prefiero que no opine. Porque esta es mi experiencia. Es lo que yo les comparto. Y la verdad es que este canal lo que menos quiere fomentar es el hate. El odio hacia personas. O hacia ciertos productos. Totalmente en contra de eso. En el número 4. Ya sabes por qué te doy esa introducción. El gran Andrés Croxato Man. Este perfume. Mira todo lo que lo he usado. Este perfume lo tengo hace un año y medio más o menos. Lo he usado bastante. Y debo decirte que en un comienzo. Lo utilizaba más porque duraba menos. Pero este perfume. Hay que decirlo. Y no solamente lo digo yo. Lo dicen muchos otros youtubers. Como el mismo Javier Orgaz. Que en su momento fue tremendamente duro con este perfume. Hace no muchos meses. Dio un análisis de que este perfume efectivamente en botella. El tiempo en botella lo había mejorado bastante. Y dura bastante mejor de lo que duraba al principio. En términos de aroma. Esto también es un perfume bastante original. Bastante distinto. A lo que se produce hoy en los días de hoy. Este es un perfume cítrico. En la salida tiene unos cítricos. Tiene unos ingredientes de alta calidad. Unos tonos verdes. Muy pero muy presentes. Esa parte como de aroma césped. Luego todo envuelto en. Yo diría que en dos elementos fundamentales. Que es el Gin Tonic. Esta nota licorada que lo hace muy masculino. Y le da ese toque moderno. Con vainilla. Una vainilla bien especial. Y que en el secado se nota bastante. Entonces es un perfume distinto. Es un perfume maduro. Verde pero licorado. Si bien puede olerte un fuller clásico. Esa parte creo yo licorada. Le da un aire de juventud. Le da un aire renovador. Y un aire novedoso. Y es un perfume que déjame decirte. Es un perfume que me han preguntado muchas veces. Que perfume es. Me han dicho que rico huelo. Me han preguntado. ¿Cuál es tu perfume? Me gustó el perfume. Porque insisto. No es un olor que hoy día. Normalmente se esté produciendo. No es que las marcas estén produciendo este tipo de aromas. Y eso a mi juicio. Lo hace bastante original. El rendimiento es un factor. Que hoy día en mi. Esto anda rondando 5 o 6 horas de duración. El precio es algo elevado efectivamente. Pero te podría dar mil ejemplos de perfumes carísimos. Que duran poco. Pero este en particular. En términos de preguntarme que estoy usando. En términos de halago. Si. Y lo prueba. Es la cantidad que lo he utilizado. Por lo tanto. Te estoy dando mi experiencia. Esto es lo que me ha pasado a mi. Esto no quiere decir que el resto también. No quiere decir que vayas corriendo a comprar el perfume. Simplemente creo que. Si tienes posibilidad de comprar un Dicant. Y ver por ti mismo. Cómo te rinde. Y cuál es tu opinión. Hazlo. Porque con este perfume pasa mucho. Que hay gente que lo critica. Criticando al mismo Andrés. Criticando a la persona que está detrás del perfume. Este perfume lo hizo Christian Carbonell. Perfumista de nivel mundial. Nadie va a dudar de su reputación. De Chris Carbonell. Y por lo tanto. La experiencia la tienes que vivir tú. Antes de empezar a criticar sin conocer. Conócelo. Experimenta. Y luego. Si quieres. Da tu opinión. Fundada. Respecto de lo que es esta fragancia. Pero a mi por lo menos me ha dado muy buen resultado. Y por eso lo traigo en esta lista. De perfumes bastante halagados. Con el número 3. Un perfume. O un ADN en realidad. Porque este es un dupe. Es un clon. Es el segundo árabe de la lista. Este es el Turati Brown. Este perfume. Si yo lo recomiendo siempre en mi video. No es porque simplemente. Quiera que se venda. Porque yo no tengo ningún contrato con esta marca FNAN. Ni tampoco porque sea un mero capricho. Simplemente este ADN es fantástico. Y huele espectacular. Este es un dupe. Un clon de tuxedo. De Yves Saint Laurent. Perfume que yo. He tenido en Dickens. Que conozco. Y este es su mejor clon. Es el más equilibrado. En todos los términos. Fresco. Cítrico en la salida. Rosa. Vainilla tostada. Unos toques. Mira. Agamusados. O aterciopelados. Muy elegante. Es un perfume romántico. Elegante. Más de noche. Más de otoño e invierno. Un perfume que preguntan mucho. Qué perfume es. Me ha pasado. Porque no es tampoco un ADN tan masificado. Y efectivamente. Me ha preguntado. Qué perfume es. Qué rico huele tu perfume. Dónde lo compraste. Y lo bueno de esto. Y lo traigo también. Es porque. Se encuentra mucho más. Hoy día en Chile. Que hasta hace unos meses. Y se encuentra por lo de 32. 33 mil pesos chilenos. Una locura. Para lo bueno que es. Y para el buen rendimiento. Que da este perfume. Porque rinde bastante bien. Este Turati Brown. Que te lo recomiendo indudablemente. Y las dos bestias. Que quedan para el final. Son dos seductores nocturnos absolutos. El número dos. Tom Ford. Hombre Leder. Un seductor que no solamente yo. Hay muchos reseñadores. Hay muchas personas que están metidas en este mundo. Que ya han reportado. Los beneficios que esto tiene. En términos de cumplido. Este es un perfume que. Yo lo he dado a probar. A amigas. Me lo han sentido. Y la reacción de repente es suspiro. La reacción es. Wow. Ese perfume es increíble. Es inexplicable lo que genera este perfume. Bueno. Esto es cuero. Un cuero a lo Tascan Leather. Pero mucho más suave. Con cardamomo. Que yo creo que ahí está la clave. Con jazmín. Con un punto de frutos rojos. Un perfume equilibrado. Que flota en el aire de una manera mágica. Y que yo creo que es justamente ese cardamomo. El que normalmente está presente en estas fragancias muy sexys. Y aquí no es la excepción. Este es un ganador absoluto. Para salir de cita romántica. Es un perfume que normalmente gusta muchísimo. Te van a preguntar que estás oliendo. Es sexy. Es rico. De los más halagados de mi colección. Tom Ford Hombre Leather este 2023. Y con el número uno. Sencillamente el que la rompió. El perfume con el que he salido de noche. Y más veces me han preguntado que perfume es. Más veces me han dicho que espectacular el perfume que estás usando. Este señor que viene ahora es maravilloso. Y es Armani Code Profumo. Desgraciadamente descontinuado. Pero este perfume genera también la misma magia. Y mira la curiosidad. Tiene en la salida puntos también cítricos. Mandarina, manzana y cardamomo. Lo tiene en la salida. Y en el fondo. Ya en medio y fondo. Esto destaca por tener esa típica nota de cuero a batón. Con poquito de vainilla creo yo. Un perfume frutal. Especiado. Cálido en el fondo. Que te entrega de todo. Es un perfume increíble, increíble. Que a las mujeres gusta muchísimo. No soy el único que lo dice. Y lo he vivido. La verdad es que este perfume antes de este año. No lo había utilizado tanto. Pero utilizándolo más te das cuenta. El ratio. La proporción de cumplidos por cantidades de uso. Es tremenda con Acqua di Gio Profumo. Así que amigos. Una lista espectacular. De los que han sido. Sinceramente no tengo por qué mentir. No tengo por qué inventarte. En mi experiencia este año. Los más halagados de mi colección. Espero que este listado te haya gustado. Que te sirvan de referencia. No todos nos van a dar los mismos resultados. Pero esa ha sido mi experiencia compartida. Así que espero que les haya gustado. Si fue así no se olviden. Colocarle like. Compartir este video. No se olviden suscribirse al canal. Llevamos creciendo. Seguimos creciendo. Para que armemos una comunidad mucho más integrada. Y mucho más interesante. Y también los espero también allá en el Instagram. Por cierto. Fragancias en la Patagonia. Donde íbamos interactuando. Haciendo estas encuestas. Y eligiendo los temas. De repente que íbamos tratando en el canal. Así que muchas gracias. Cuídense. Y que estén todos muy bien. Chau chau.